Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven, no es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Yo tengo un rifle que me dice, cálgame a chambe, a mi monta, me sácame a pasear pa' la calle. Pégate, se quita pa' que los melones traen y se callen, antes de fuego ni en los se desmayen, llámate al bote que bajen los chip y jamen. Esta gente quiere que mi sangre se derrame, me voy a extrañar, voy a activar los vacatrán y voy a hacer que uno a uno entre dos me lo mamen. Vengan enemigo, estoy aquí, soy el objetivo, todos contra mí y yo sigo vivo. ¿Quién mora primero? Aquí todos puertas, pero asegúreme, ando con dos peines de respuesta. Tíreme, saquen los rifles, ropa de frío, tengo dos satélites en tu caserillo. En el mordeo de nema y los poines de tambores, si cargo preso, me fui al cócter, el de los goles. Yo al otro día salgo en mi cargo, yo bajo a lo largo, tienen que matarme, porque cuando yo tire, voy a tirarle pa' matarlo. Cócter, déjalo que se tiren. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. Que no se tiren o se mueren, no respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan, no sobran balas pa' todos ustedes. ¿Cuánto me han tirado y todavía sigo vivo? Pa' mis enemigos sigo siendo los objetivos. ¿Cuánto me han tirado y todavía sigo vivo? Pa' mis enemigos sigo siendo los objetivos. Los disparos, en la rayas fuego, yo he tirado y me han tirado. Echan el pique cuando llego. De la vieja guardia, yo soy el que quedo. Yo sé que estoy prestado, pero no tengo miedo. Ya sonaron los tambores, fiscales recogen los casquillos. Pa' flores, cigarrillos, torres que si los pillo, los martillos. Sigue empabilado y no te duerma, codillo. Que esta noche vengo como el río. Son las costueras de los funerales, de hacer los velorios. Andan visitarios, abarcando su territorio. Es un clan Victoria con un rifle full. Se siente de culpa, ya lo muerto es el baú. Porque la cara abre de estar siempre en el prello. Dicen que es moda estar con las mujeres de los palapresos. Dicen que no se activen. Con esa mala maña ustedes no conviven. Que no se tiren o se mueren. No respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan. No sobran más las patas ustedes. Que no se tiren o se mueren. No respondo si se mueven. No es tan fácil como piensan. No sobran más las patas ustedes. Por ti, don Humal. Héctor el Bambino. Mala mía, si le paramos las puertas. No sobran las luces, que todavía estamos de carrería. Blast. Sigue matándolos. Los anormales. Gracias por ver el video.